Hola amigos, bienvenidos a este año 2022. Comenzamos con un mes dedicado al piano latinoamericano. Este primer concierto está a cargo del dúo Kondrasheva Chica, compuesto por la ucraniana Marina Kondrasheva y el colombiano Sebastián Chica. Ellos, desde la ciudad de Bremen, Alemania, nos envían este concierto con obras para piano a cuatro manos de los compositores colombianos Andrés Posada y Damián Ponce de Le León. Amén. 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 Amén.